Han sido presentados los actos del Día Mundial del Corazón, que se celebrará este viernes. Los actos se enmarcan en la campaña bajo el lema Tengo el Corazón Contento, y consistirán en mediciones de riesgo cardiovascular y una exposición de maniobras básicas de recuperación cardiopulmonar. Estos actos se van a desarrollar por voluntarios de trasdocar el próximo viernes 29 en la Alameda de San Roque, entre las 11 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Y contará con la ayuda de técnicos de protección civil. El día anterior, jueves 28, se llevará a cabo, aunque de manera ampliada, la tradicional caminata que todos los jueves, desde las 10 de la mañana, realizan miembros de trasdocar y que tendrá su salida desde la sede de la asociación. La psicóloga de trasdocar, Sara Vargas Machuca, explicó que con estos actos contribuyen a la prevención y concienciación de enfermedades cardiovasculares y para ello van a instalar una carpa en la Alameda. Pues para sumarnos a contribuir con la labor de concienciación y prevención de las enfermedades cardiovasculares, trasdocar corazón con la colaboración del ayuntamiento y en concreto con la participación de técnicos de protección civil, vamos a montar en la Alameda el próximo viernes 29, de 11 de la mañana a una y media, una carpa donde enfermeras y técnicos de protección civil van a hacer mediciones del riesgo cardiovascular de los ciudadanos que quieran acercarse. Se va a tomar la tensión arterial, el nivel de glucosa, se va a medir el índice de masa corporal y le entregaremos un pequeño informe con todos esos datos y le haremos algunas preguntas también sobre sus hábitos de vida para que puedan valorar el nivel de riesgo cardiovascular que tienen, porque lo principal y más importante es tomar conciencia de su estado de salud para así poder prevenir el posible desarrollo de posteriores enfermedades cardiovasculares. Así que os animamos a todos a que os acerquéis, que estaremos encantados de daros toda la información que necesitéis y de tomaros las mediciones a todos. El presidente de la Asociación Trasdocar y Corazón, Lorenzo Pérez, destacó que las actividades se realizan en colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares. Buenos días, hoy estamos aquí con todos ustedes para presentarles las actividades que en colaboración con el Ayuntamiento, vamos a realizar Trasdocar y la Asociación de Trasplantados de Corazón para festejar o celebrar la celebración del Día Mundial del Corazón. Como todos ustedes saben, las enfermedades del corazón son una epidemia en nuestro ciclo. Las enfermedades del corazón nos persiguen y son las causantes del mayor número de fallecimientos que hay en nuestro país y en todo el mundo occidental. Y una parte de ella muy importante es consecuencia de nuestro propio estilo de vida. Por tanto, cambiando nuestro estilo de vida podemos disminuir la incidencia de la mortalidad por estas causas. Así, andando, pues es muy bueno. Nosotros vamos a explicar las actividades que vamos a realizar, pero además de esas actividades, ya desde ya les queremos comunicar que el próximo jueves, como es habitual en Trasdocar, vamos a realizar una caminata que tendrá su salida desde la Asociación hacia la Alameda a las 10 de la mañana y donde todos los que quieran acompañarnos pueden participar con nosotros. Además de esta actividad que es un poco aparte, hemos programado unas actividades en colaboración con el Ayuntamiento. El concejal de Salud, Juan Charbán, animó a todos los ciudadanos a participar en estas actividades de Trasdocar. Hoy estamos aquí, como ya bien han dicho Lorenzo y Zara, presentando el Día Mundial del Corazón. Nosotros, desde el Ayuntamiento, pues estamos colaborando, bien sabemos, estamos en conjunto con Trasdocar y ellos, pues como bien han explicado, ya nos han explicado, pues van a hacer dos días con actividades. Unas actividades que yo creo que ellos, que son los técnicos, son los especialistas, nos lo han explicado muy bien y que es muy bueno que tengamos bastante asistencia de bastante público. Y lo que también quiero agradecer también es que desde Protección Civil también nos han aportado dos técnicos, dos técnicos que van a estar en conjunto con la Asociación Trasdocar. La Asociación Trasdocar y Corazón de Enfermos del Corazón, Discapacitados, Donantes y Trasplantados, y lo esperamos el jueves y el viernes, lo esperamos aquí en la Alameda Alfonso XI. La Asociación Trasdocar y Corazón de Enfermos del Corazón, Discapacitados, Donantes y Trasplantados, nació en 2001 para atender las necesidades y apoyar a las personas cardíacas, discapacitadas, anticoaguladas, diabéticas, portadoras de válvulas, marcapasos y trasplantadas ante la situación de desemparo que encuentran tras su enfermedad, fomentar la integración social, la vida cardiosaludable, la prevención de las enfermedades cardiosaludables, así como la solidaridad entre los ciudadanos, incrementando la donación de órganos, tejidos y sangre.